Toca la clave, suena el bongo Ando un tumbao que el ritmo lo pongo yo Vamos a tocar soneros, toquemos de corazón Y en este bonito día, vamos a hacer un rumbo Y si del alma brota, letra, armonía y sazón Son estos los ingredientes, para componer un son Oye, ya que la fiesta está buena, se juntaron los soneros Vamos a tocar un son, que lo escuche el mundo entero Que no me falle la clave, mientras que rompa un tumbao Que el bongo, que se destaque, que no me quedo callado Toca la clave, suena el bongo Ando un tumbao, que lo demás lo pongo yo Toca la clave, suena el bongo Ando un tumbao, que lo demás lo pongo yo Toca la clave sonero, repiquete el bongo Ando un tumbao, que lo demás lo pongo yo Lo pongo yo Toca la clave, suena el bongo Ando un tumbao, que lo demás lo pongo yo Y ahora quiero cantar, y ahora quiero cantar Y ahora quiero cantar, a los soneros del mundo Pancho, amacotán, Miguelito, señores y don Pai Segundo Toca la clave, suena el bongo Que rico suena mi bongo Ando un tumbao, que lo demás lo pongo yo Adelante Oye, que lo demás lo pongo yo Que lo demás lo pongo yo Lo mismo canto rumba, que te toco gu guancó Que lo demás lo pongo yo Guan, guancó, guan, guancó coronillares Que lo demás lo pongo yo Y ahora, ahora traigo mi changui Ahora traigo changui Oye, pa' ti, pa' mi, pa' mi, pa' ti Ahora traigo Eh, mamá buena Ahora traigo changui Oye, ahora viene rumba buena Ahora traigo Levanta la tanga Ahora traigo changui Ahora traigo Ahora traigo Ahora traigo Toca la clave Suena el bongo Ando un tumbao, que lo demás lo pongo yo Fui yo Quien toco tu secreto por primera vez Y con ternuras ahuyento tu timidez Y entro en tu cuerpo Y yo quien te enseño a besar y a conjugar El verbo amar y te puso a volar Más allá de la luna Más allá de la luna Y yo podré querer a otras como a ti Y a ti no te querrán Como te quiero yo Fui yo Quien te sitúe en un parque por primera vez Y con canciones el sol te bajé Ese fui yo Fui yo El mismo de la noche aquella Que en un abrazo te dio las estrellas Y te regaló hasta el mundo Fui yo quien te enseño a besar y a conjugar El verbo amar y te puso a volar Más allá de la luna Y yo podré querer a otras como a ti Y a ti no te querrán Como te quiero yo Fui yo quien te puso a volar Más allá de la luna Ese fui yo Quien con caricia despertó en tu cuerpo El deseo de amar Y yo quien te puso a volar Más allá de la luna Ese fui yo Más allá de la luna y las estrellas Mi corazón es para ella Y yo quien te puso a volar Más allá de la luna Ese fui yo Ese fui yo quien te puso a volar Más allá de la luna y las estrellas Y yo quien te puso a volar Fui yo, fui yo, fui yo Fui yo quien te enseñó a besar Quien te puso a volar Ese fui yo No me digas que es muy tarde ya Para volver a empezar Ese fui yo Ven, ven, que yo te quiero mi nena Ese fui yo Y si nadie te quiere como yo Que pena me da Más allá de la luna y las estrellas Más allá de la luna y las estrellas Y yo unكرista Más allá de la luna y las estrellas Más allá de la luna y esas flores Barranquilla tiene un no sé qué, a bailar la cumbia, muy hay más vales. Barranquilla tiene un swing, que empieza la ropa y no tiene fin. Barranquilla tiene un no sé qué, a bailar la cumbia, muy hay más vales. Barranquilla tiene un swing sabroso, y sobre todo por ese ambiente tan popular, es que Barranquilla siempre está de fiesta, siempre está de rumba. Barranquilla siempre tiene un buen motivo para festejar, tremendo swing. Barranquilla tiene un swing, pero tremendo swing, que empieza la ropa y no tiene fin. Barranquilla tiene un no sé qué, a bailar la cumbia, muy hay más vales. Y sus mujeres en descaderado se ven tan divinas, moviendo la cola al comparte una cumbia que fascina. Es que Barranquilla es una ciudad tan maravillosa, que todo el mundo quiere gozar aquí en la arenosa. Oye que sí, Barranquilla tiene un swing, por eso yo me quedo en Barranquilla. Y si a la ropa y no tiene fin, Barranquilla tiene un no sé qué, a bailar la cumbia, muy hay más vales. Y cuando empieza el carnaval, se prende la arenosa, se oye el rumor de un pregonar, quien lo vive y quien lo goza. Y si el junio mete un cola y un arrebajo, se prende Barranquilla con todos sus barrios en los 84. ¡Vaya qué rico! Barranquilla tiene un swing, empieza la rumba y no tiene fin. Barranquilla tiene un no sé qué, a bailar la cumbia. ¡Ay, Barranquilla, cómo te quiero! ¡Esto es para gozar! Tremendo swing que tiene Barranquilla, mientras la rumba no tiene fin. Barranquilla tiene un swing, Barranquilla tiene un swing, y su mujer es tan linda, bailando cumbia puya, y el mapale, mapale. Barranquilla tiene un no sé qué, mira cómo baila, mira cómo goza mi dente, no tiene fin. Barranquilla tiene un swing, por eso te canto Barranquilla, mira, te canto con mucho H. Barranquilla tiene un no sé qué, coge mambo Barranquilla. Oh, 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 oh. Y yo me quedo en Barranquilla, mira, Barranquilla es para gozar, mamá. En Barranquilla me quedo. Y un homenaje sincero yo arroyo Sonendo barranquillero En Barranquilla me quedo ¡Esto es para gozar! ¡Esto es para ti, Barranquilla! ¡Esto es para ti, Barranquilla! Tu mirada seduce y excita Hay en tus ojos ternura infinita Que hace mi cuerpo vibrar Y no me puedo controlar Y nuestro amor es prohibido, sabemos Pero es más fuerte el deseo que tenemos Y esta atracción fatal No sé dónde podrá llegar Y yo sigo esperando el momento Y tú sigues haciendo el intento De no dejarte llevar Por ese...